¡Hey! ¿Qué onda carnet de YouTube? Pues aquí hay otro videito en el cual hoy vamos a estar checando cómo reparar nuestra memoria USB, SD, microSD o nuestro disco duro ¿Qué pasa? Que pues nuestras memorias se dañan o nuestros discos duros y pues obviamente todavía queremos ocuparlos, todavía queremos sacarle ese jugo que tienen Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno va a ser un programita que pues vamos a estar accediendo a su página oficial ya sabes que los links van a estar en la descripción de este tu video entonces una vez que accedes a ellos vamos a ver algo como esto y pues bueno vamos a bajar solamente un poquito aquí nos dice descargar Windows Installer esta es la opción que obviamente vamos a ocupar por el momento o descargar solamente un ejecutable yo te recomiendo que descargues el setup, le vas a dar el click ahí y pues yo le voy a dar en rechazar, yo ya lo tengo, tú dale en aceptar y lo tendrías otra cosa, te voy a dejar unos seriales para el programita el primer link que te va a estar apareciendo es para ir a la página oficial el segundo es de los seriales y el tercero por si no quieres ir a la página oficial pues vete directamente al gestor de Mega que ahí es donde voy a estar dejando el programa cuando tengas el archivo .rar lo vas a dar click derecho extraer aquí y te va a dejar ambos archivos por si también no quieres hacerlo por separado en el tercer link van a estar las dos cosas juntas una vez que lo tengamos vamos a darle al setup click derecho ejecutar como administrador, vamos a darle que si vamos a darle siguiente o next, luego next, next, next e install aquí le vamos a decir que si, vamos a dejarle esta palomita así o sea que si se instala, que se abra perdón le vamos a dar en finish y aquí le vamos a dar en la opción en medio de enter code vamos a abrir los seriales, doble click y cualquier serial que tu ocupes te va a funcionar esto es para tenerlo full del programita y que pues nos trabaje de una mejor manera aquí le daríamos click derecho, pegar, sublime y aceptar nos estaría abriendo esta parte aquí obviamente ya está conectada mi memoria aquí la podemos visualizar, es esta, no tiene nada pero ojito, cuando tu memoria te está fallando que te dice por ejemplo aquí en esta parte de windows te aparece un letrerito, a ver si puedo poner uno en la pantalla que te dice que tu memoria ya está en error que windows te la puede solucionar tal vez y aunque tú la formates sigue lo mismo bueno pues vamos a reparar los sectores con este programita va a ir sector por sector y además va a ir limpiando todo así que olvídate, si quieres recuperar alguna información y todo debes de hacerlo antes de hacer este proceso pero si tu memoria ya no abre pues entonces olvídate de que utilices algún recuperador de archivos porque ya no te va a funcionar este programita lo que va a hacer es limpiar sector por sector así que pues va a tardar su tiempo dependiendo esto de la capacidad esta memoria es de 8 GB así que no va a tardar tanto pero pues veamos el proceso aquí le daríamos en continuar vamos a seleccionar obviamente nuestra memoria en mi caso es la Kingston Data Traveller vamos a darle continuar y aquí en esta parte ponga mucha atención vamos a darle a ese Low Level Format y aquí le daríamos en Format This Device ok entonces aquí le daríamos y sería todo aquí le daremos en Sí y empezaría con el formato esto como ya les dije pues si va a demorar un poco pero si, si vale la pena porque pues ya tendremos nuestra memoria lista nuevamente para poderla ocupar ¿qué pasa aquí? también te puede aparecer un error que te dice que no puede acceder a la memoria y van a bajar solamente va a aparecer muchas muchas veces eso y aquí la barra se va a llenar rapidísimo pero no va a poder acceder ¿por qué pasa eso? bueno porque tal vez no tenga un formato porque definitivamente tu memoria no aparece o porque está protegida contra escritura en la descripción de este video también van a estar otros videos o entre los comentarios ahí fijo van a estar otros dos videos o otros tres que te van a poder ayudar a solucionar esa parte por si es que a ti te está pareciendo eso pues entonces ahí podrás solucionar todo esto así que pues nada carnal cualquier cosita ya saben que me pueden contactar ahora vamos a esperar solamente a que termine este proceso y vamos a ver que procede perfecto carnal es una vez que ha terminado vamos a ver algo como lo siguiente entonces aquí ya solamente quedaría pues salir del programa ir a nuestro equipo ver nuestro disco que va a estar de esta manera vamos a darle doble clic nos va a pedir que le demos un formato vamos a darle que sí vamos a darle iniciar aceptar vamos a darle aceptar nuevamente cerramos y está listo y completamente nuevecito como venía de fábrica así que carnal pues esto sería todo espero les haya gustado si es así pues ya sabes dame un like regálmelo un like por favor que en verdad me estarías ayudando o comparte mi video que también eso me ayudaría demasiado carnal si tienes alguna duda cualquier otra cosita ya sabes en la sección de comentarios recuerda que los links están en la descripción de este video y si tu pregunta o tienes alguna duda muy diferente pues ya sabes contáctame en mis redes sociales que van a estar apareciendo ahora mismo ahí están mis redes sociales contáctame en ellas sígueme dame follow ya sabes y pues cualquier cosita que necesites ahí estamos entonces carnal esto sería todo espero les haya gustado nos vemos hasta la siguiente bye